Sí, lo más probable es que Rusia nos deje sin gas. Emmanuel Macron no se caracteriza por ser honesto y transparente, y es probable que esta frase sea la más sincera en su carrera política. Para Macron lo de Rusia ya no es un juego y en pleno desfile militar en París fue lo más realista posible con los suyos. Claro, una vez asegurada su reelección. Rusia nos dejará sin gas y no está jugando. Son palabras que al líder francés no le ha costado mucho pronunciar. Pues parece haber tirado la toalla, haciéndole saber a su población que es hora de prepararse para lo peor. Ni la bandera de la OTAN que flameaba en su discurso ha podido evitar que la fe europea se derrumbe. Rusia pisa fuerte a la élite del viejo continente. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Lanzaron piedras al tejado ruso teniendo el suyo de vidrio. Sobreestimaron sus capacidades, pero por sobre todo, subestimaron las de Rusia. Ahora Siberia está cada día más fortalecida y Europa llora la amarga derrota. Todos eran padres de las sanciones. Ahora las consecuencias son huérfanas. Emmanuel Macron, huyendo hacia adelante, ha solicitado al Ministerio de Defensa reajustar el programa militar de la nación para el periodo 2024-2030. No le queda otra opción sino buscar ayuda en el nacionalismo francés. Pero el nacionalismo es un plato que se sirve caliente y no hay gas. Los conflictos se intensifican. Nuestra ambición para 2030 debe revisarse para garantizar nuestra capacidad de hacer frente a la perspectiva de una posible confrontación de alta intensidad, manifestó Macron. No dice claramente que la confrontación toca ya su puerta de Europa. Cumbre histórica. Momento clave. Decisiones definitivas. Cambio de paradigma. Son frases que se escucharon en la cumbre de la OTAN en Madrid. Como una horda conquistadora se daban aliento, arengándose entre sí. Mucha testosterona, pero poca materia gris. Descubriendo el agua tibia, en la cumbre de Madrid se aprobó un nuevo concepto estratégico de la OTAN que reconoce a Rusia como la amenaza más importante y directa para la seguridad del bloque militar y excluye a Moscú de la lista de socios. Más de lo mismo y nada nuevo. Luego redescubrieron la pólvora, como si estuvieran viendo un espejo. La nueva estrategia sostiene que China intenta socavar el orden mundial establecido mediante el control de la logística y la economía mundiales. No reconocen que ya están en confrontación económica y están perdiendo. La alianza también rechazó las acusaciones de ambiciones imperiales del presidente ruso. En particular, el canciller alemán Olaf Scholz hizo tal declaración. Definitivamente la creatividad no es su fuerte. Ya el liderazgo de Alemania y Francia está anulado. Biden los minimizó. Después de tantas elucuraciones y almuerzos y cenas pintacaritas y con payasos, la conclusión es la misma. Creo que la interrupción total del suministro de gas desde Rusia es una posibilidad real y debemos prepararnos para esta opción. Ha hecho saber Lemaheré. La mejor forma de prepararnos para estos recortes es estar muy atentos a nuestro consumo energético. Eso vale para las administraciones. Eso vale para las empresas. Eso vale para las situaciones particulares. Ha añadido en declaraciones recogidas por Le Monde. Estos comentarios tuvieron lugar a menos de 24 horas del cierre de la conexión más importante de gas natural ruso a Alemania, el gasoducto Nord Stream 1, por trabajos anuales de mantenimiento previstos por 10 días, cuya reapertura se quedará como la loca del muelle de San Blas. ¿Qué comen? ¿Qué adivinan? Alemania teme que este corte sea un pretexto que desembocará en la suspensión indefinida de las operaciones del gasoducto, tal y como avisó la semana pasada el ministro de Economía, Robert Habeck. Hay que recordar que la empresa estatal rusa Gazprom ya redujo considerablemente en junio el volumen de suministro a través del gasoducto, de más de 1.200 kilómetros de longitud, que va de Rusia a Mecklenburgo, Pomerania Occidental. Francia, como muchos otros países europeos, sigue dependiendo en gran medida de Rusia para su suministro de gas natural y petróleo, aunque en menor medida que alguno de sus vecinos. La impotencia para controlar o condicionar a Rusia les ha desesperado. En el 2020, el país importó de Rusia el 17% de su gas y el 13% de su petróleo y derivados, según la Comisión Europea. El ministro de Economía y Finanzas francés, Bruno LeBarrier, ha estimado que el corte total de gas ruso a Europa es la opción más probable, coincidiendo con la primera ministra del país, Elisabeth Borne. Enfrentada a la perspectiva de una larga carrera y guerra en Ucrania, la Unión Europea refuerza sus sanciones a Rusia y adopta medidas para hacer frente a la falta del gas ruso, pero no dicen nada de los famosos buques que vendrán de Washington para suplir el gas sucio y caro. En su último paquete de medidas, la Comisión Europea lanzó una propuesta de prohibir las compras de oro ruso, un paso esperado ya que busca alinear las sanciones europeas con las adoptadas por países del G7. La Unión Europea ha aprobado hasta ahora seis paquetes de sanciones a Rusia y el último, adoptado en junio, impone la prohibición a la mayoría de las importaciones de petróleo ruso. Ya la máquina de hacer ideas se detuvo por falta de gas. Como un disco rayado en los audífonos de cada delegado en Bruselas, se volvió a escuchar el repetido argumento la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, Moscú debe seguir pagando un alto precio por su agresión a Ucrania. Por lo tanto, proponemos endurecer nuestras sanciones contra el Kremlin, aplicarlas de manera más efectiva y extendarlas hasta enero del 2023, indicó. ¿Cuántos de los allí presentes volverán a Bruselas en esa fecha? ¿Cuántos primeros ministros habían sido removidos? Como una interminable novela rosa, los ministros europeos de Relaciones Exteriores tendrán el lunes una reunión en Bruselas para discutir estas medidas, aunque no se espera una decisión durante su encuentro. El mayor comprador de oro ruso es el Reino Unido. Más endeudamiento y más inflación para los pueblos En la capital belga, los ministros deben liberar un quinto tramo de 500 millones de euros del mal llamado Fondo Europeo para la Paz, destinado a financiar equipos militares y armas suministrados a Ucrania. Como si no tuvieran otra opción, la Unión Europea restringirá el uso de gas. Se espera un acuerdo político que acerque más a Europa a través de la OTAN al borde de la confrontación directa, confrontación que Rusia tiene las de ganar. Emmanuel Macron admitió que la guerra durará y los países de la Unión Europea deben estar preparados para prescindir del gas ruso. Jens Stoltenberg dijo ante el Parlamento Europeo que Ucrania puede perder la guerra. Por lo tanto, es importante brindarle un apoyo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skama, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar. Tupananchi Skama, cuya traducción es De la patria grande.